Hola, mucho gusto. ¿Cómo estás? ¿Podemos pasar? ¿Esta es una casa o un colectivo, Charlie? Y esto es una casa colectivo. La idea creo que se fue dando progresivamente, a raíz de pagar mucho, de alquilar, de varias mudanzas. Y encontramos la beta esta de sobre ruedas. En un primer momento ustedes vivían en una casa. Sí, y después, bueno, sucedió que nos estafaron. Unos 10, 15 días antes había comprado un colectivo para otra cosa. Y no nos quedó otra que ir a vivir al colectivo. Y tenemos las mismas comodidades, la cocina, dos baños, la habitación de los chicos. Y cada cual tiene su lugarcito, su espacio. ¿Cómo te va? Mucho gusto. ¿Cómo estás? Bueno, parece chica de afuera, pero ¿entra todo? Sí, sí, sí. Tenemos cama, tenemos cocina, horno, la cena, tenemos placares, tenemos heladera, tenemos baño. Bueno, Walter, ¿cómo nace la idea de vivir en una casa rodante? Yo me separé y, bueno, me tenía que ir a alquilar, pero bueno, todo no se puede. Así que el presupuesto no daba, dio para esto y, bueno, y acá estamos. ¿Y fue difícil el tema de tomar la decisión? Porque hay mucho prejuicio en torno, ¿no? Sí, sí. La decisión mía fue de una semana para otra. ¿Y en dónde la instalaste? Contame. Siempre cerca de mi trabajo, que también era un gasto llegar hasta el trabajo. Claro, vos, ¿a qué te dedicás? Yo soy mecánico. Puro ahorro es esto. Y llamalo así. Hola, ¿qué tal? Buen día. Hola. Paola. Hola. Hola, Carlos. Mucho gusto. Este es el motor home en el que vive toda la familia. Sí, sí. Acá vivimos todos, somos cuatro. ¿Cómo llegaron a vivir en este colectivo? Estuvimos apretados cuando alquilábamos, no podíamos pagar al alquiler. Como no me alcanzaba la plata para pagar un nuevo contrato en otro lado, entonces con 25.000 pesos agarré y me compré. Uno se tiene que adaptar a las circunstancias que te tocan. Al principio teníamos un miedo bárbaro, muy difícil adaptarse, doloroso y jodido. A medida que fue pasando el tiempo, bueno, no quedó otra, porque el espacio reducido, tener que estar, este, es como un rompecabezas, bastante complicado, pero bueno. Lo más difícil era no tener agua, porque eso es lo esencial, o sea, lo que más hacía falta. La electricidad con panel, cargamos las baterías con el panel y a la noche prendemos la luz. Tengo de todo, tengo la cafetera, la pavita, la licuadora, agua potable, agua en el tanque. Esta es una maquinita que trae el agua, el fuego, hornallitas. O sea que tenés gas con una garrafa. Sí, sí, con garrafa. Y hasta horno, por lo que veo, ¿funciona? Sí, 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 funciona una barbaridad. Acá hago las mejores pizzas. ¿Y el agua que tenés en la canilla, de dónde sale? Y el agua de los tanques. Tengo dos tanques de 200 litros cada uno. Lo cargamos más o menos una vez cada 10 días y con eso tiramos. ¿Y esa agua a quién se la piden? Y por ahora a los vecinos. Vení que te muestro. Mirá, acá tenemos la habitación de las niñas. Por acá tenemos el primer baño. Tenemos un placarcito. Y acá pasaríamos a la suite matrimonial. Y acá pasaríamos adelante. Este es tu dormitorio y también creo que es como el living de la casa. Así es. Esta parte sería como la parte de mi habitación, por decirlo así. ¿Vos en qué situación familiar estás? Tengo cinco hijos y estoy separado por segunda vez. ¿Y los chicos qué dijeron cuando se enteraron de esto? No, nadie estaba de acuerdo. Hoy por hoy se acostumbraron. ¿Los invitaste a tus hijos? Sí, tengo una nena más chiquita que adora venir acá. ¿Les gusta? Sí. Y chicas, ¿cómo es vivir arriba de un colectivo, de un micro? ¿Sufrieron en algún momento algún tipo de discriminación? Es como, les parece algo raro, algo extraño. Como decir, ellos preguntan, no saben si pasan necesidades o no. Es lo que me toca vivir y no estoy atenta a la mirada de las personas. ¿Te dio vergüenza en algún momento vivir en una casa rodante en la calle? Al principio, sí. Al principio sí. Pero después lo tomé como nada, porque hay muchos como yo. ¿El peor momento en el interior de una casa rodante cuál es? Y las tormentas muy fuertes. ¿Es como vivir en la calle? Y digamos que sí, porque estás en la calle. Te acostumbrás. Te acostumbrás. Te acostumbrás porque no tenés otro recurso. Te acostumbrás. Y si vos me decís, hoy por hoy, tengo un departamento barato para alquilar, que me ha pasado, he dicho que no. Me acostumbré acá. Estoy bien acá. Y nada, paso bien. ¿Y cómo resolvés el tema de instalarte en un lugar? ¿Qué pasa con los frentistas? ¿Tenés que pedir permiso? Sí, sí, obvio. Sí, sí. No tenés que molestar a nadie. Tenés que mantener el lugar siempre limpio. La gente es muy solidaria. Hoy por hoy, la gente es muy solidaria. ¿Es tu casa hoy esta? Hoy es mi casa. Hoy es mi casa. Tratamos de cuidar lo que tenemos porque sabemos que a la noche sí es peligroso. No es lindo vivir así. O sea, a nadie le gusta vivir así. Pero bueno, uno se termina adaptando porque no te queda otra. ¿Y les gustaría volver a vivir en una casa? Sí. Es obvio. Sí. La mayoría de los vecinos ya pasó por acá. Ya vino, le dijimos que pasen, que tomen unos mates, compartimos un momento. Alejandra, ¿cómo recordás ese momento en el que dejaste una casa de ladrillos para subirte a un colectivo? Fue un poco traumatizante. Pero después vimos el alivio de, bueno, acá tenemos nuestro techo de nuevo. Entonces, tener un techo era lo mejor que nos pudo haber pasado en ese momento. ¿Y en ese momento ustedes subieron al colectivo todo lo que había en la casa? No, todo no entraba. No tengo ese compromiso que conlleva tener una casa, o departamento en nuestro caso, que era pagar las expensas, la luz, el gas, el teléfono, los impuestos. Lo único que pago es el seguro del vehículo y patente, porque es un vehículo antiguo, no se paga. Así que vivo de una manera menos costosa. Me siento en el volante y me doy cuenta que todo lo que amo lo tengo acá conmigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!